¡Aprendo en casa! Tercer y cuarto grado de secundaria. Un segundito. ¡Listo! ¿Qué me ibas a decir, Juliana? Estaba a punto de remarcar que veo que le estás dedicando más tiempo a la lectura. ¡Sí! ¡Felicitaciones! ¿Interrumpiste mi lectura para felicitarme por leer? ¡Correcto! Muy bien. Entonces, ya que nos estamos tomando un descanso de todos modos, ¿qué tal si compartimos este hábito con todas y todos en casa? Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Es hora de comenzar el día activando nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón. ¡Vamos con... ¡Activarte! ¡Activarte! Hola, soy Juanjo. Y es momento de activar nuestro cuerpo y hoy vamos a trabajar con la tensión y concentración. Quiero ver qué tan enfocados están. Vamos a tener tres movimientos distintos. A, que es correr en el sitio. B, que es saltar. Y C, que es llevar las rodillas hacia arriba. También vamos a tener tres velocidades. Así que presten atención. Cuando digo A1, corremos despacio o lento. Si digo C2, llevamos las rodillas hacia arriba con velocidad intermedia. Y si digo B3, saltamos súper rápido. Muy bien. Ahora ustedes. A1, A3, B2, C1, A3, A1, B2, C2. Muy bien. Ahora sí, estamos listos para comenzar. ¿Ven estos dos círculos? El rojo indica un golpe en cualquier parte del cuerpo. Puede ser una pisada, un aplauso o una palmada en el pecho. Y el azul, dos golpes en cualquier parte del cuerpo. Para empezar, cuando salga rojo, vamos a dar una pisada. Y cuando salga azul, vamos a dar dos palmadas en las piernas. Bien, síganme. Vamos aumentando la velocidad. Muy bien. Ahora ustedes mismos pueden escoger el sonido que quieran crear. Puede ser un chasquido, un aplauso o lo que ustedes prefieran. No hay versión errada. Todos podemos hacerlo a nuestro propio estilo y eso está muy bien. Para mí, este ejercicio es un reto y es muy entretenido. ¿Qué les pareció a ustedes? Recuerden que cada uno es único y podemos compartir nuestros diferentes ritmos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Las mentes ya están activadas y podemos alistarnos para continuar con nuestro proyecto participativo. ¿Ya has elegido un tema para tu proyecto? Sí. ¿Recuerdas que las últimas semanas hemos venido abordando el tema de la discriminación en nuestro país? Hemos ido conociendo algunos factores que han contribuido a este problema que buscamos afrontar. Correcto. Hemos recurrido a fuentes históricas, aprendido sobre la educación en nuestro país, hablado con especialistas y más. Ha sido muy valioso recopilar toda esta información, pero aprender acerca de un tema no es suficiente si no tomamos una postura o buscamos actuar al respecto. Por eso, hoy vamos a continuar con nuestro proyecto para lo cual vamos a diseñar un proyecto participativo para afrontar la discriminación. ¿Alguna idea sobre dónde comenzar? Tengo algunas, pero antes creo que debemos conocer cuál es la importancia de un proyecto participativo. ¡Qué interesante! Un proyecto participativo es importante porque permite que muchas personas se involucren en abordar un asunto público, como la discriminación étnico-racial. Como hablamos en el programa anterior, para este tipo de situaciones, los proyectos participativos son una de las mejores opciones. Pero, ¿cuáles son los elementos que debemos tomar en cuenta para el diseño de un proyecto participativo? ¡Gugliana! Quizá nos puedas ayudar recordándonos en qué consiste un proyecto participativo. Por supuesto, un proyecto participativo comprende un conjunto de acciones planificadas e implementadas por un grupo o conjunto de personas que buscan plantear soluciones a los asuntos públicos que los afectan o son de su interés. De esta forma, contribuyen a promover y construir una ciudadanía democrática, pues forman alianzas con los diferentes actores sociales a fin de lograr el bien común. Un proyecto que podamos implementar junto a nuestras amigas, amigos y comunidad. ¡Perfecto! Ahora que tenemos eso definido, recordemos algunos aspectos acerca de la discriminación en nuestro país mientras exploramos la manera de diseñar nuestro proyecto. ¡A la mesa de trabajo! Aquí tengo varios apuntes de los temas que hemos venido desarrollando durante las últimas semanas. ¿Por dónde debería empezar? Quizá definiendo algunos conceptos claves. Por ejemplo, este proyecto se refiere a solucionar un asunto público o privado. Pues, la discriminación es claramente un asunto público. Es un grave problema que impide el ejercicio de los derechos fundamentales de personas pertenecientes a comunidades como la afroperuana, la población quechua y los pueblos indígenas u originarios. La discriminación afecta sus proyectos de vida y a la vez incita a la exclusión social. Vulnerando el bien común y la convivencia democrática. Así es. Quizá una forma de abordar este tema es construyendo argumentos que reconozcan y valoren las diferencias que existen en nuestra diversidad cultural a través del diálogo, de la documentación y de la organización de ideas. Recuerda que en un programa anterior ya hemos empezado a dar los primeros pasos. ¿De veras? Déjame proyectar esta gráfica con los pasos que debemos seguir para la elaboración de nuestro proyecto participativo. ¡Wow! Esto va a ser muy útil. A ver, veamos. Primer paso, identificar y seleccionar el asunto público que queremos abordar con nuestro proyecto participativo. Claro, el asunto público que hemos seleccionado en uno de los programas anteriores es la discriminación étnico-racial. Veamos ahora cuál es el segundo paso. El segundo paso, indagar y sistematizar la información. También hemos hecho avances en este aspecto durante las últimas semanas. ¿No es cierto, Juliana? Es correcto. Hemos recurrido a diversas fuentes de información para recolectar y sistematizar. Y así podemos argumentar nuestro punto de vista respecto a la discriminación étnico-racial como un asunto público. Juliana, ¿nos recuerdas algunas de nuestras fuentes? Algunas fuentes de nuestra investigación hasta el momento han sido la Encuesta Nacional sobre Diversidad Cultural y Discriminación realizada en el año 2017, las entrevistas a especialistas en temas de discriminación que nos han acompañado y las normas y las leyes establecidas por nuestro Estado que sirven para afrontar la discriminación. Entonces, ya que estos dos primeros pasos ya han sido abordados en uno de los programas anteriores, es momento de que pasemos al tercer paso. Paso 3. Diseñar el proyecto participativo. Aquí sí voy a necesitar un poco de ayuda, Juliana. ¿Cómo propones que completemos este paso? Este paso consiste en priorizar las ideas que más se relacionan con la problemática de la discriminación étnico-racial como asunto público para proceder a proponer soluciones. Ello implica elaborar un documento que plasme los objetivos, la justificación, las actividades y el cronograma. Muy bien. Elaborar un documento. ¿Por dónde comenzar? Recibiendo llamada de nuestro profesor. ¿Deseas contestar? ¿Nos llama la profesora? Justo en el momento perfecto. Por supuesto que sí. Deseo contestar. Hola, Yamile. Hola, profesora. Qué gusto tenerla aquí. Su llamada llegó justo a tiempo. Lo sé. Vi que junto a Gugliana estaban encaminadas a elaborar su proyecto. Exacto. Precisamente estábamos repasando los pasos a seguir para elaborarlo. El primer paso de identificar el asunto público y el segundo paso de buscar información ya los tenemos completados. Pero justo para este tercero necesitamos de su ayuda. Para eso estoy aquí. Veamos. El tercer paso involucra el diseño mismo del proyecto participativo. Comencemos por enumerar los momentos del diseño del proyecto participativo. Como podemos ver, hay dos momentos. Comencemos con las actividades que implican el primer momento. Identificar ideas y propuestas creativas como soluciones frente a la problemática de discriminación étnico-racial como asunto público. Luego, validamos las soluciones creativas, propuestas con especialistas y finalmente, elaboramos un documento con información básica del proyecto participativo. Una vez concluido esto, podemos pasar a las actividades del segundo momento. Comenzamos identificando aliados estratégicos. Luego, determinamos las influencias e intereses de los actores estratégicos y concluimos con un plan de actividades. Ok, son momentos y actividades que permiten diseñar de manera pertinente el diseño de un proyecto participativo. Por eso es importante elaborar el proyecto siguiendo estas pautas. No te preocupes por eso, Yamile. Podemos hacerlo juntas de a pocos. Para eso estoy. Suena perfecto. Muchas gracias. Pero antes de seguir, tomemos una breve pausa. Al volver, nos vamos con todo el diseño de nuestro proyecto participativo. Ese es el ánimo. ¡Ya volvemos! Estamos de vuelta aquí en Aprendo en Casa. Hoy estamos en el proceso de elaborar un proyecto participativo para combatir la discriminación étnico-racial. Después de haber elegido nuestro tema y revisar las fuentes a través de las cuales nos hemos informado durante las últimas semanas, hemos comenzado a diseñar el proyecto participativo. Para ello, estamos contando con las recomendaciones de la profesora. Así es, Yamile. Como señalé antes de la pausa, para el diseño del proyecto de manera eficiente, había dos momentos. Cada uno de estos momentos tenían algunas actividades a desarrollar y que debemos tomar en cuenta. Googleana, muéstranos la tabla que te estoy enviando para que la podamos profundizar en las actividades de cada momento. En el primer momento, comenzamos con la identificación de las ideas creativas como posibles soluciones a la problemática o asunto público. En nuestro caso, abordaremos la discriminación étnico-racial de algunas de las comunidades que han sido víctimas de discriminación en nuestro país. Por ejemplo, para identificar soluciones creativas para nuestro asunto público, podríamos realizar una asamblea de aula virtual o una reunión de equipo de manera virtual con algunas compañeras y compañeros del aula o con nuestros pares de la localidad para compartir la información recogida en el paso anterior. Utilizando una técnica como la lluvia de ideas, luego podríamos agrupar las propuestas y priorizar aquellas que den mayor sustento al asunto público y que se adecúen mejor a nuestro contexto. Quizá nuestras amigas y amigos alrededor del país pueden contribuir con algunas ideas creativas para completar este paso. Estamos recibiendo contribuciones de alrededor de todo el Perú. ¡Genial! A ver, lénos algunos y los vamos anotando. Reto de dar un mensaje para enfrentar la discriminación en lengua indígena u originaria. Un festival intercultural virtual. ¡Excelentes propuestas creativas! Ahora, ¿cómo seguimos? La segunda actividad del primer momento del diseño del proyecto consiste en la validación de las soluciones creativas propuestas con especialistas. Para validar las posibles soluciones creativas es posible reunirnos con profesionales o incluso autoridades que estén interesadas en el asunto público elegido o que sean especialistas en el tema y nos puedan dar su opinión. En esta actividad se puede emplear técnicas como la del grupo focal, talleres creativos, la entrevista, la encuesta, entre otros. ¡Genial! ¿A quiénes podríamos consultarle? Quizá alguna autoridad cercana como un profesor o una profesora, director o directora de tu colegio. También podemos consultar con autoridades políticas locales como la alcaldía o funcionarios públicos de nuestros gobiernos locales y regionales o también con organizaciones expertas en el tema de colectivos afroperuanos, representantes de poblaciones indígenas o personas allegadas al Ministerio de Cultura. ¡Mientras más opiniones especializadas recibamos, mejor! Luego pasamos a la tercera actividad de este primer momento, elaborar un documento con información básica del proyecto participativo. ¡Mmm! ¡Uy! Esto suena un poco complejo. Si nos guiamos por completar los siguientes puntos, se vuelve un proceso más simple. Veamos. Los puntos son el título, la sumilla, la justificación, es decir, por qué es importante que realicemos este proyecto. Luego marcamos el objetivo que queremos cumplir, quiénes serán los participantes del proyecto y cuáles son las actividades que se realizarán para cumplirlo. Por último, enumeramos nuestros recursos y presupuesto y establecemos nuestro cronograma para cumplir nuestro proyecto dentro de una meta temporal. Son bastantes puntos, pero creo que podemos ir elaborándolos poco a poco. ¡Claro que sí! Comencemos por el título del proyecto. Título. Luchando contra la discriminación étnico-racial hacia los pueblos indígenas u originarios y al colectivo afroperuano en nuestros centros de estudio. Como sumilla, podemos decir que este proyecto tiene por finalidad contribuir a la erradicación de la discriminación en nuestros centros educativos, por lo que esperamos que la comunidad educativa se involucre en una serie de actividades orientadas al respeto a las diferencias, a la colaboración para la buena convivencia y a la revaloración de la diversidad cultural. ¿Sigue la justificación? Es simple. Consideramos que la discriminación étnico-racial es un asunto público que impide el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas afroperuanas y de los pueblos indígenas u originarios, afectando su proyecto de vida y a la vez incita a la exclusión social, vulnerando el bien común y la convivencia democrática. Una forma de abordarla es construyendo argumentos que reconozcan y valoren las diferencias que existen en nuestra diversidad cultural a través del diálogo, de la documentación y de la organización de las ideas que se pueden organizar en un proyecto participativo. Perfecto. Ahora que tienes clara la justificación, detrás de tu proyecto es hora de establecer los objetivos que deseas cumplir. Algunos objetivos podrían ser identificar las conductas discriminatorias. Conocer el fenómeno de la discriminación étnico-racial y su impacto en la escuela, en la familia y en la comunidad. Valorar positivamente los aportes de la diversidad cultural del colectivo afroperuano y los pueblos indígenas u originarios a la sociedad. La tienes clara, Yamile. Ahora solo falta enumerar los participantes y actividades por realizar, incluyendo el presupuesto con el que se cuenta y el cronograma para fijar las fechas de su realización. Profesora, hasta aquí hemos concluido el primer momento del diseño del proyecto. ¿Y cómo desarrollamos el segundo momento? Como lo señalamos, la primera actividad del segundo momento es identificar a los aliados estratégicos que pueden contribuir en el desarrollo del proyecto. ¿Y quiénes pueden ser? Son todos los actores sociales de la comunidad que tengan relación con el asunto público. El municipio escolar, la junta vecinal, la PAFA, la institución educativa, empresas y personas de la sociedad civil. Una vez que has identificado los actores, entonces puedes pasar a la próxima actividad de este segundo momento. ¿Qué sería determinar la influencia y acciones de los actores estratégicos involucrados en el proyecto participativo? Así es, en esta actividad se tiene que revisar la influencia e interés de quienes podrían mostrar interés o tener influencia en el proyecto. Finalmente, tienes que elaborar una lista de actividades con las acciones que hayan planteado para combatir la discriminación en sus propias escuelas. Para elaborar nuestro plan de actividades, se recomienda crear cuadros con tres espacios para rellenar respecto a cada actividad. Primero, el objetivo que se busca cumplir. Luego, la descripción de las actividades. Y por último, los recursos que se necesiten utilizar para realizar dicha actividad. Recuerda que también es importante considerar un cronograma para estas actividades. Con la identificación de cada una de las actividades de los momentos del diseño del proyecto participativo, todo queda listo para el cuarto paso del proyecto participativo. La ejecución del proyecto. Pero, ¿qué hacemos luego de que hayamos concluido nuestro proyecto? ¿Cómo sabemos si ha sido eficiente o no? Para eso sirve el último paso. La evaluación del proyecto participativo. Es la fase final del proyecto participativo, donde se tiene la oportunidad de evaluar los objetivos alcanzados, el proceso seguido, cómo se trabajó en equipo y cómo se sintieron al elaborar el proyecto participativo. Para esto se puede evaluar cada objetivo y actividad. Podemos analizar si cada una ha funcionado o si tenemos sugerencias para mejorar el proceso en una próxima oportunidad. Los proyectos participativos son una estrategia que impulsa nuestra creatividad, nuestra criticidad y aporta elementos a nuestra visión transformadora de la realidad. Promueven el ejercicio de una ciudadanía activa, no sólo de las y los estudiantes en relación con su comunidad, sino en las familias y en la comunidad misma, cuando suman esfuerzos para lograr cambios importantes en nuestra sociedad. Así es. Y en la medida que razonemos concienzudamente sobre las situaciones y problemas que notamos en nuestras comunidades, podemos argumentar con información y datos oficiales para formular opiniones que demuestran y justifican nuestra posición frente a temas como la discriminación étnica en nuestro país. Así es, Yamile. Además, de esta manera podemos ejercitar nuestra ciudadanía activa y desarrollar valores personales y sociales, tales como la autonomía, la responsabilidad, la cooperación y la lucha por las injusticias como la discriminación. Valores importantísimos para construir un mejor país. Muchas gracias por su ayuda, profesora. Estas estrategias para elaborar un proyecto participativo serán de gran utilidad para completar nuestra misión de combatir contra la discriminación étnico-racial. Pero además también serán estrategias útiles para cualquier otro proyecto que establezcamos en el futuro. Ha sido un gusto acompañarte. Espero que te sea muy útil, al igual que a todas nuestras amigas y amigos en casa. Hasta la próxima, profesora. Hasta la próxima, Yamile. Hoy aprendimos estrategias para diseñar un proyecto participativo. Es decir, un proyecto en el que hay que tener en cuenta los pasos desde la identificación del asunto público hasta la evaluación del mismo. Pero también aprendimos que tan importante es seguir los momentos y actividades para diseñar un plan de proyecto participativo. Fue interesante reflexionar sobre la importancia del objetivo y justificación del diseño del proyecto. Además, comprendimos que en un proyecto participativo es importante identificar a los aliados y a los actores influyentes que puedan apoyar al proyecto y los recursos necesarios para realizarlo. Eso requiere de creatividad y planificación. Diseñar un plan de proyecto participativo permite que el proyecto sea más ordenado y realizable. Ahora que conocemos estas metodologías, deberíamos intentar aplicarlas a cada proyecto que nos proponemos realizar. Recuerden que cada proyecto que iniciemos tendrá sus propias particularidades y retos. Siempre habrá campo para aprender y mejorar nuestros esquemas para que estos se adecúen a los retos que tenemos por delante. La moraleja, hay que planificar ordenadamente. ¿Ya están listas y listos para elaborar sus propios proyectos? Espero que sí. ¡Manos a la obra! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!